La tasa de paro en Euskadi es del 15% tasa que se duplica en los jóvenes, pero la formación mejora considerablemente las posibilidades que tienen de encontrar empleo. Formándote normalmente tienes más oportunidades de buscar, de encontrar un empleo y por ejemplo el último informe de la ANVIDE nos decía que los ingenieros superiores de Montragón Universitat A, entre ellos la tasa del paro era inferior al 10%. En los próximos 10 años aumentará la demanda de profesionales cualificados ya que tendremos 200.000 personas menos en edad laboral de entre 20 y 64 años. Eso supera el número de parados que tenemos hoy en día. Por lo tanto, si queremos impulsar la economía de Euskadi y su sector industrial, que es la base de nuestra economía, es muy importante que formemos jóvenes en los ámbitos de la ciencia y de la tecnología para que puedan liderar ese sector. Montragón Universitat A, consciente de que el sector industrial sea el motor de la economía vasca, apuesta por una formación práctica y pegada a las empresas, adelantándose a las necesidades de estas. Seguimos apostando por la formación en las ingenierías industriales tradicionales, pero también tenemos que abrir y formar a jóvenes en los sectores de futuro, como el sector de la energía y la salud. Y para ello hemos desarrollado nuevas ingenierías en energía y en biomédica. Las prácticas son obligatorias en Montragón Universitat A, lo que permite a los jóvenes entrar en el mercado laboral y también prepararse para lo que las empresas van a esperar de ellos.